El control emocional es una habilidad que ponemos a prueba varias veces al día y suele ser mucho más importante al momento de encontrarnos con otras personas. Esto es una parte de la inteligencia emocional y se refiere al hecho de poder mantener las emociones de acuerdo con el momento, las personas con las que se interactúa y aprender a regularlas de manera asertiva. Recordemos que las emociones no se pueden dejar de sentir y es diferente hablar de ignorarlas a controlarlas. Y para controlarlas se requiere un primer ejercicio que es individual y de manejo exclusivo conmigo mismo, el autoconocimiento emocional.